En la Mira Lima Norte llega gracias a... Chifa Shanghai, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el Distrito de los Olivos entre la Avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido comunícate al 531-0065. Chifa Shanghai, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. O en Salón y Spa. Te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215. Tienes paquetes especiales promocionales. O en Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Bichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria, 1954, Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana. Y hagan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-9172-49. Jacintos Chicharronería. Los mejores chicharrones de Lima Norte. Y bien amigos, continuamos en el programa en la mira Lima Norte por GAN TV, canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. Hoy estamos revisando la página web del canal www.gan-medio.tv.com. Usted puede ingresar y puede ver los programas que hemos transmitido durante todos los meses, ya que vamos a llegar próximo al programa número 100 que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y con respecto a la cita que hubo con los medios de prensa de Lima Norte el día lunes, la alcaldesa de Lima tuvo a bien convocar a los medios de prensa de Lima Norte para dar a conocer las problemáticas que vienen ocurriendo. El día de ayer mencionamos los temas con respecto a la contaminación ambiental del río Chillón. El tema, por ejemplo, la ampliación de la avenida universitaria, el tema, por ejemplo, la carretera Coyique-Jicamarca y la planta norte del Metropolitano, donde un informe de la Municipalidad de Comas ha dado a conocer que no tendría su licencia de funcionamiento. El día de ayer los funcionarios, lógicamente, dieron a conocer su punto de vista, respondieron a las preguntas de este medio de comunicación y, lógicamente, esperemos que en breve den respuestas a lo preguntado el día lunes en esta convocatoria de prensa realizada por la alcaldesa. Asimismo, nosotros pudimos dialogar con la gerenta de transporte urbano de Lima, la doctora Ana Jara, con este tema respecto a las señalizaciones y las multas que han venido sufriendo los transportistas, particularmente de Lima Norte. Tenemos declaraciones de la gerenta de transporte urbano de Lima porque ha dado a conocer que existen responsabilidades por parte de la Policía Nacional y responsabilidades, lógicamente, también por la Municipalidad de Lima en este sentido de la gerencia de transporte. Escuchemos lo que nos declaró. Todo lo que son infracciones de tránsito, les corresponde ser impuestas a la Policía Nacional del Perú. Así es que tenemos que hacer ahí un trabajo de articulación bastante más específico. Por respecto al tema de las señalizaciones en la Panamericana Norte, la velocidad. ¿Han tomado en cuenta ustedes este tema? La pregunta que dirigimos en la conferencia. La señalización de la velocidad en la Panamericana Norte, como en cualquier otra ruta colectora, es de competencia de MAPES, son administradas por ellos. La señalización, como usted sabe, va a ser mejorada porque hay proyectos de inversión que se van a hacer cargo de estas vías y, por lo tanto, será mejorada. ¿Qué pasa con aquellas fotopapeletas que han sido impuestas por señalética que ha sido retirada? Yo le pido que le haga la pregunta a usted, a la Policía Nacional del Perú, que es la competente de realizar la fiscalización. Y espero que se haga una investigación sobre el tema. Bien, esto es lo que el día lunes declaró la gerenta de transportes de la Municipalidad de Lima. Lógicamente, existen responsabilidades y hay que señalar que existen papeletas que han sufrido los transportistas, los conductores de los vehículos y también han señalado que la Policía Nacional es la responsable. El día de hoy, el jefe de Servicio de Administración Tributaria, Juan Cabero, reiteró que la señalización de algunas vías han sido manipuladas. Con respecto a la declaración, lógicamente, de la gerenta de transporte, el día de hoy, en sesión del Consejo, han dado a conocer que algunas vías, la señalización de algunas vías han sido manipuladas, deterioradas y o retiradas por personas desconocidas. Esto han señalado con fechas posterior a la imposición de las papeletas por exceso de velocidad y que estos serán, en todo caso, investigados por la Policía Nacional. Así lo ha señalado el día, hoy en la mañana, en un informe presentado ante el Pleno del Consejo Metropolitano solicitado por la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, con la finalidad de esclarecer las acciones que realiza el SAT con relación a la imposición de las fotopapeletas que aplica la PNP a los conductores infractores del Reglamento Nacional de Tránsito. Además, ha manifestado que su disposición de coordinar con las autoridades competentes a fin de que se retomen las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito de acuerdo a ley. Asimismo, ha señalado que el SAT realiza un trabajo administrativo, en tanto, la Policía Nacional es que la fiscaliza y sanciona a los infractores de las normas de tránsito. Asimismo, han señalado que sobre el caso de Realima, este tema del caso de Realima, con respecto al recojo de la basura, han señalado que la representación municipal postergó para la próxima sesión del Consejo la elección de los integrantes de la Comisión Investigadora que evaluará las presuntas responsabilidades de los funcionarios municipales en los casos de las empresas Realima Ambiental y Virgen de la Puerta. Los regidores metropolitanos que serían designados se evocarán a la investigación sobre la contratación de los servicios de recolección, transporte, limpieza y disposición de residuos sólidos por parte de la empresa Realima Ambiental en el mercado mayorista de Santa Anita, que administra la empresa municipal de mercados más conocido como ENSA. Asimismo, la comisión está facultada para investigar la ejecución de obras en los pabellones A, etapa 2 del gran mercado mayorista de Lima, cuya buena pro fue otorgada al consorcio Virgen de la Puerta por 22 millones de nuevos soles, la que posteriormente fue declarada nula por falsificación de documentos. Bien, el día de hoy ya han dado a conocer en esta sesión del Consejo, lógicamente la alcaldesa, ha pedido a la alcaldesa, ha señalado pues que el servicio de administración tributaria reiteró que las señalizaciones de algunas vías han sido manipuladas, lógicamente con las declaraciones también de la gerenta de transporte que el día lunes señaló pues que quien tiene que ver este tema y tiene que investigar el exceso de la imposición de papeletas tendría que responder la Policía Nacional del Perú. Bien, nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial del programa porque en breve vamos a entablar contacto con nuestro colega Luis Yumpo, director del periódico La Noticia Renovada, para que nos dé a conocer de lo que ha ocurrido el día de hoy en el distrito de San Martín de Porres y el distrito de Puente Piedra. Una pausa y continuamos. En la mira Lima Norte llega gracias a... Chifa Shanghái, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el distrito de Los Olivos entre la avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido comunícate al 531 0065. Chifa Shanghái, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. Oven Salón y Spa Te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650 52 15. Tienes paquetes especiales promocionales. Oven Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Cebichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria, 1954 Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana. Y hagan sus pedidos al delivery 531 8204 o al celular 991 91 72 49. Jacintos Chicharronería, los mejores chicharrones de Lima Norte.